Ya se aprobó en el Congreso una iniciativa donde baja incluso el rango de la multa mínima. Sabemos que eran multas de 200 mil, 300 mil pesos. Entonces, imagínate una multa, ponérsela a un negocio pequeño, mediano, pues lo quiebra. Entonces, lo que se hizo en el Congreso es bajar esas multas a rangos de 10, 40, 50, dependiendo del tamaño del negocio, yo creo que se va a clasificar. Incluso se legisló que la multa debe ser impuesta de acuerdo a la capacidad económica del establecimiento. Entonces, no por ser una pequeña y mediana empresa le voy a poner la multa máxima. Debe iniciarse con la mínima atendiendo su capacidad económica. ¿Continuarán los cobros entonces? Continuará el programa. Yo creo que el gobierno municipal, en mi opinión, está dando una ayuda a las cámaras porque se ha reunido con ellas, a los empresarios, de establecer una campaña de regularización. Yo creo que es el llamado a que todos los establecimientos en Matamoros acudan al municipio a hacer su trámite para evitar ese tipo de multas.